Muchas gracias por atendernos a llamar. Francisco, igualmente, muy buenas noches. A tus órdenes. Muchas gracias. A ver, bueno, hacía yo una aclaración y quiero que tú me confirmes si es así. ¿Esta alianza no es para atender a pacientes de COVID-19? Es correcto. Este convenio lo que busca más bien es atención a pacientes no COVID del sector público y más bien ayudarle a desfogar de ese tipo de pacientes en hospitales privados para que el hospital público se concentre en la atención de pacientes COVID. ¿De cuántos hospitales estamos hablando? Estamos hablando de 146 hospitales que estarían participando en este proyecto, tanto de la Asociación Nacional de Hospitales Privados como del Consorcio Mexicano de Hospitales. ¿Esto en todo el país? En todo el país y con la libertad de que más hospitales que aún no pertenezcan a nuestras asociaciones puedan participar con las mismas condiciones que los hospitales asociados a nosotros. ¿Ninguno de los 147 estaría recibiendo a pacientes de COVID? ¿Ninguno? No, hay un hospital en la Ciudad de México, el Hospital ABC Observatorio, que sí está destinado exclusivamente para atención de pacientes COVID y por lo pronto es el único hospital que estaría recibiendo ese tipo de pacientes. Pero no descartamos que otros hospitales del país también puedan acceder a recibir pacientes COVID más adelante dependiendo de cómo se den las condiciones de la pandemia. Y esto también no implica que si de manera particular alguien quiere atenderse en uno de esos hospitales con los cargos económicos normales de este tipo de hospitales, no pudiera ser por COVID-19 en cualquier otra unidad. Es correcto, Francisco. Los hospitales de ambas asociaciones estamos preparados para atender pacientes COVID y estaremos recibiendo a nuestros pacientes particulares y de seguros que así lo deseen para este tipo de padecimiento. Hoy primer día, Javier, ¿cómo fue este primer día? Bueno, fue todavía un día de ajustes, de coordinación. Recuerda que este acuerdo lo hemos concretado en muy corto tiempo, muy corto tiempo, en más o menos 10 días llegamos a las negociaciones y tuvimos los acuerdos y los protocolos necesarios de operación. Para poder coordinar estos 146 hospitales privados con seis grandes instituciones públicas que vienen siendo el IMSS, el Issste, Pemex, el Insabi y Fuerzas Armadas, Sedena y Marina. Entonces, el día de hoy todavía arrancó un poco lento. Estamos en estos procesos de coordinación para el envío y recepción de pacientes, pero ya iniciamos, que es lo importante. Y esto creo que apunta, como bien se dijo en un acuerdo histórico, a que tenga muy buenos resultados en este mes en cuanto al aspecto de colaboración público-privada. ¿Cómo funciona? Vamos, el paciente no llega directamente con ustedes, sino tiene que ser referido. Es correcto, Francisco. El paciente tiene que acudir a su centro de salud, al que siempre acude, al hospital que le corresponde, de acuerdo a su derecho a viencia o del que sea beneficiario. Y el sistema de salud al que pertenece decide, dependiendo la capacidad que en ese momento tenga, si lo refiere a un hospital privado o no, de acuerdo a los siete padecimientos que acordamos que se iban a enviar a los hospitales privados. No es el paciente el que acude directamente, sino que la institución lo tiene que referir con nosotros. Y hay un mecanismo de coordinación mediante un sistema que nos proporcionó la Fundación Mexicana para la Salud, mediante el cual, sociales públicas y privadas, estamos coordinados para la atención de esos pacientes. ¿Qué tratamientos, qué enfermedades van a atender? Básicamente son partos, cesáreas, problemas de apéndice, vesícula, piedras en la vesícula, hernias inguinales, por mencionar algunos de los padecimientos que vamos a tratar. El listado de procedimientos específicos son más de 80, pero se resumen en esos siete padecimientos globales. Cuando se hizo este, cuando se firmó este acuerdo, me acuerdo muy bien, el 13 de abril pasado, al aire yo comentaba, a ver, sí, estamos hablando de, sin más o menos, no recuerdo, un poco más de 300 camas que ponían a disposición los hospitales particulares. 3.000, bueno, 3.000. De estas, vamos, llega el paciente, ¿quién lo atiende? ¿Es parte del equipo médico de los hospitales quienes los atienden? Totalmente, Francisco. Todo el personal, los médicos, inclusive, son los médicos que trabajan en el sector privado. No distraemos recursos del sector público, los médicos del sector público, las enfermeras del sector público, siguen atendiendo en sus hospitales. Entonces, nosotros aportamos tanto las camas como el personal necesario y los insumos necesarios para la atención de estos procedimientos. ¿Y cómo es el tema económico? Por un lado, para el paciente, me imagino que es cero pesos, ¿y cómo es el acuerdo con el gobierno federal? Sí, efectivamente, el paciente no paga un solo peso por esta atención en los hospitales privados bajo este convenio. Y lo que hicimos con el sector público fue ajustarnos a unas tarifas que ya existían para el intercambio de pacientes entre los diferentes sistemas públicos. Son las tarifas que el IMSS le paga al Issste, el Issste le paga al Insabi, etc., cuando hacen transferencia de pacientes entre ellos. Para agilizar el convenio, los hospitales privados estuvimos de acuerdo en aceptar estas tarifas que para nuestros costos de operación tratamos de recuperar cuando menos los costos variables que esto implica, pero vemos la necesidad de un momento crítico en la historia del país y del mundo con esta pandemia de colaborar con los hospitales públicos para resolver el problema. ¿Será una vigencia del 23 de abril, o sea, a partir de hoy y hasta el 23 de mayo? ¿Puede ser prorrogable? Definitivamente, Francisco, hay esa posibilidad. Se planteó por un mes porque es un modelo de colaboración ante una pandemia desconocida y estoy seguro que tendremos que hacer ajustes más adelante en el proceso, por eso lo planteamos por un mes. Necesitábamos saber cómo iba a funcionar, cómo se comportaba la pandemia y qué ajustes sería que sea del modelo de colaboración público-privado. Por eso se plantea por un mes, pero con toda la voluntad de extenderlo más tiempo de ser necesario. Javier, pues te agradezco de antemano que nos hayas regalado estos minutos y quisiera pactar contigo si pudiéramos platicar. ¿Te parece bien en una semana más, el próximo jueves, y ver cómo va fluyendo este convenio y esta colaboración con los hospitales privados? Por supuesto, Francisco, estamos a tus órdenes y de tu auditorio y estaremos informando el avance de este acuerdo con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Javier Potes, director general del Consorcio Mexicano de Hospitales Privados y este tema, pues que es finalmente muy, muy interesante.